¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening aquí en el canal. Mi nombre es Renzo y la primera alineación que vamos a traer aquí en el canal gente es Suikyo más el típico combo de Alon, ¿ok? Ya saben cómo funciona el combo de Alon, lo traes junto a TNSS y junto a Shiryu para que, pues gracias al doble turno de estos, más el turno de Thanatos, más el de Shion, pues Alon consigue transformarse en la primera rodada, lo que hace muy funcional a este equipo, ¿ok? Suikyo va a estar aquí protegido por el dragón, en caso de emergencias igual tenemos a Shion para colocar tanto el escudo para alguno de estos personajes, así que es una alineación que funciona bastante bien. Y ya saben gente, como siempre les voy a dejar un card en la parte superior derecha por si quieren ver cosas sobre Suikyo, hemos hecho un video explicando qué es lo que hace cada habilidad, sus cosmos, qué habilidades tienes que subir, cuántos tomos vas a gastar, cuáles son sus counters y las próximas alineaciones que estaremos trayendo, pues los próximos días, ¿ok? Voy a mostrarles ahora cómo es que voy a llevar esta alineación, como ven, a TNSS con Iris para garantizar la máxima velocidad posible, a Dada de Pantano para ganar uno de energía ahí extra, en nuestro Shion, Sierpe con Cuernos para nuestro Thanatos para garantizar mayor daño, el Fosangriento en nuestro Shiryu para reducir, a pesar de que Shiryu sí, gente, sigue bugueado, Shiryu está bugueado tanto en Galáctico como en Sagrado, pero como van a ver, la formación funciona, y cuando arreglen a Shiryu, pues va a funcionar aún mejor, ¿ok? Viuda Negra, como ya he explicado en el video de Suikyo, pues el mejor cosmos para Suikyo de Crateris, y Árbol de Resurrección en Alon, ¿ok? También quiero decirles que, pues, para jugar esta alineación, que es lo que yo banearía, si tienes dos bans yo banearía normalmente a Artemisa y a Pandora, si tienes tres, si estás en Inmortal, Legendario y tienes tres bans, pues, además de Artemisa y Pandora, Pandora comandante, gente, no la Pandora sentada, tal vez yo banearía al Toro Divino, porque, pues, el Toro Divino es una unidad bastante molesta, tanto para... en general para todos los personajes por el tema del alma. Ya he explicado cómo es el tema con Suikyo, pues, si no lo consigues matar, lo que vas a hacer, la verdad, al bajarle rápidamente la vida, es buffearlo, pero, pues, igual sigue siendo una unidad bastante peligrosa, tanto como para Shiro, como para Long, como para Thanatos, ¿ok? Pero lo primordial sería banear a Artemisa y a Pandora comandante. Así que, sin más gente, los voy a dejar con la batallita. Muy bien, gente, la batalla que he decidido traerles para esta primera alineación es esta, en la que nos enfrentamos al combo con Cannon de Dragon Marino junto a Suikyo también, porque me parece que, pues, esta fue una batalla que ilustra bien lo que puede hacer un Suikyo, para que vean, tanto el mío como el del enemigo, la verdad. Como ven, el compañero, ya que es más rápido, rápida, me coloca en combo a mi Thanatos, ya que todos sus personajes, la verdad, van a atacar antes que los míos, entonces, perfecto para él. Le ha dado el doble turno a ese Suikyo, directamente me tira un Vortice en mi Shiro, para que vea mucho daño, a pesar de ser el primer turno. No se le repite, obviamente, porque no ha perdido vida suficiente, pero en su segundo turno me tira el básico y me termina matando. Obviamente, mi Thanatos explota junto, yo voy de básico sobre ese Dragon Marino, escondo a mi... Yo había escondido a mi Suikyo, él también lo hace, como ven, ahora me mete al combo, al triángulo, a mi Alon, que se transforma dentro del triángulo, bueno, no hay problema. Como ven, eh, su equipo bien parado, el mío ya me eliminó a dos personajes, me va a eliminar a mi Atene SS ahora, se complican las cosas, Su Suikyo ha perdido bastante vida, pero, pues, el mío también ya, turno 2, ¿no? Vamos a ver de qué es capaz Suikyo. Tiro Vortice, gente, directamente, Chao Kano, ¡pum! Bastante daño al equipo enemigo, lastimablemente no había perdido vida suficiente como para que se active el segundo Vortice, lamentablemente, si no, tal vez hubiera hecho, hubiera podido explotar al equipo, pero, bueno, no hay problema, ¿ok? Eh, elimino a esa Luna prácticamente para quitarle el doble turno a su Suikyo, ¿ok? Ejecuto a su Atene SS para que no haya problemas con mi Suikyo, y aquí viene el compañero, que aquí, tengo que admitir, está yendo por mi Xion porque mi Alon está escondido y mi Suikyo está en la timidez. Aquí tuve la suerte de que, pues, los rebotes le saltan a la Atene SS, gente, y perfecto, yo le tiro a su Kano, mi Vortice, como ven, explota el equipo enemigo y GG, gente, porque, pues, aquí solo tengo que ejecutarlo con mi Atene SS, por más espejo que tenga, ya les he dicho que la ejecución de Atene SS, pues, se salta a eso. Entonces, como ven, tanto en el equipo enemigo como en mi equipo, esta batalla, la verdad, me pareció justo traerla en este primer video de alineaciones porque, gente, aprecien lo que es el daño, ¿ok? Voy a apagar la cámara. Aprecien lo que es el daño de los Suikyos. Obviamente, él ha tenido su combo aquí con Kano de Dragon Marino, pero, gente, los Suikyos es brutal. Prácticamente, los Suikyos han hecho todo el trabajo de explotar a los equipos. Obviamente, mi Atene ha ayudado, Alon ahí también, pero, ya saben, el trabajo pesado que hay en Suikyo es una unidad bastante rota, así que, ya saben, gente, si les están gustando este tipo de videos en los que les voy trayendo las alineaciones, pueden dejar un like, suscribirse al canal, que se les agradecería mucho. La verdad, es un gran apoyo para mí, que, pues, es un canal que va de inicio, la verdad, está chiquito. Pero, pues, ya saben, si les está gustando el contenido, dejen su like, suscribanse al canal, es totalmente gratis. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba un video porque en los próximos días iré trayendo más alineaciones con Suikyo de Crateris. Gente, estas alineaciones pueden jugarlas tanto en Sagrado como en Galáctico cuando salga la próxima semana. Así que, yo los voy dejando por aquí. Muchas gracias a los que siempre están presentes, dándome su apoyo. Sin más, gente, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.